... Esta es una fórmula nueva, es una fórmula E por eléctrica, pero también por sostenible y por cuidadosa con el medio ambiente. Y Los Ángeles es una ciudad donde la gente está preocupada por el medio ambiente, quiere buscar nuevas soluciones para su transporte, que sean limpias, y el coche eléctrico es una de ellas. Y la fórmula E representa justamente ese tipo de transporte. Por lo tanto, tenemos mucha esperanza en Los Ángeles que será un gran éxito. Mi nombre es Lucas Di Grassi, yo soy brasileño, corredor de carreras profesional, ya estuve en Fórmula 1, Mundial de Endurance, entre tantos otros. Y ahora estoy trabajando como piloto de pruebas de Fórmula E, la nueva categoría que va a ser de coches eléctricos. El carro es un coche de carrera, va de 0 a 100, 0 a 60 millas, menos de dos segundos y medio. Top speed de 200 kilómetros por hora, 250, depende de la pista. Estamos trabajando fuerte para probar que la tecnología eléctrica no es una tecnología presente, una tecnología buena, puede hacer coches velocísimos y que puede también limpiar el ar de las ciudades con esa tecnología que vamos a probar en las carreras. Estamos terminando ya el calendario definitivo. La carrera en Los Ángeles será seguro en el otoño del año 2014. Tenemos que definir la fecha final, pero muy pronto lo sabremos y también la localización exacta de la carrera en Downtown LA. Yo soy Lucas Igrassi y acá mis saludos para los amigos de DRIVETIME TV.